Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, agradecer, como no puede ser de otra manera, el trabajazo de mis compañeros y compañeras durante toda esta comisión. Luego, intentar ser breve, porque creo que muchas de las ideas ya han sido expresadas por los compañeros y compañeras de BNA, de CUB, de Bildu, de Junts per Cataluña, del PNV, sí que es redundar en algunas de las cosas que ya comentamos en la comisión del otro día. Miren, yo tengo 38 años y me llega en la vida para saber un par de cosas. La primera es que cuando alguien te dice aquello de ni de izquierdas ni de derechas, es que es de derechas. Y cuando alguien dice aquello de hay que extraer la ideología de todo esto, lo que acaba pasando es que la gente de izquierdas, la gente que defendemos medidas de izquierdas, acabamos siendo radicales. Gente radical. Y en cambio la gente que defiende medidas de derechas acaban siendo estadistas. A mí me llega para saber esto. Y de eso ha habido apaladas en esta comisión, apaladas en esta comisión, en este dictamen. Y si nos toca conjuntamente con los compañeros y compañeras de BNA, de Bildu, de CUB, de Junts per Cataluña, del PNV, hacer de Pepito Grillo, pues lo tendremos que hacer. Porque ha habido un fantasma que ha recorrido toda esta comisión y este dictamen. Y no es el fantasma que le gustaba a Marx, ojalá. Es el fantasma que le gustaba a Robespierre. Es el fantasma del jacobinismo, de la recentralización. Y nos parece que es una muy mala noticia. Ha habido dos verdades durante todo este tiempo que se han obviado y que el grupo parlamentario del cual tengo el orgullo de pertenecer a Esquerra Republicana ha defendido siempre. La primera, la COVID-19, este virus, no es el nombre de un ejército. No es el nombre de un país enemigo. No es el nombre de una nación que nos ataca. No tiene fronteras, no tiene armas, no tiene banderas. Es decir, no es casualidad que nos pille la mayor crisis sanitaria de nuestro tiempo y de nuestra latitud. Porque esto viene pasando desde hace decenas de años en otras latitudes de este planeta. Si nos pilla esta crisis sanitaria, humanitaria, social y política sin, por ejemplo, respiradores en los hospitales, no es casualidad. No es casualidad. Los responsables tienen nombres y tienen apellidos y no son enemigos de una nación extranjera o de un ejército enemigo. Tienen nombre y apellidos. Y si ustedes, si algunos de ustedes necesitaron llenar ciudades, pueblos, incluso hospitales de militares, es porque faltaban sanitarios. Ni más ni menos. Los responsables de todo esto tienen nombre y tienen apellidos. Y nos parece insuficiente, insuficiente, que todo esto, que la respuesta a todo esto, se cierre en una especie de Juan Palomo, entre PP y entre PSOE. Yo me lo guiso y yo me lo como. Bajo nuestro punto de vista faltan tres grandes medidas. La primera, flexibilización, poder disponer del superávit del remanente municipal. Es decir, muscular a la principal, a la primera administración a la cual se dirigirá, ya se está dirigiendo, la gente. No tiene ningún tipo de sentido. Lo contrario. ¿Es eso irresponsable? No. Es puro municipalismo. Y nosotros somos un partido inequívocamente municipal. Dos, un impuesto extraordinario, solidario y permanente a las grandes fortunas, a los ricos de este país. Y hay muchos. En el año 2008 ya se comentó, ya hubo gente rica que lo dijo. Y a los amancio-orteganistas, si el amancio-orteganismo le parece mal, llámanle o le pueden llamar donación obligada. Donación obligada. Que los que tienen más, aporten más. Simplemente, redistribución de la riqueza. Si gente como el Financial Times o el propio The Guindos dice que hay que repensar nuestra realidad, no es porque se hayan hecho marxistas. Ojalá. Es porque simplemente conocen el mundo que han ayudado a crear. Y saben perfectamente que o cambiamos las reglas del juego o nos vamos todos al garete. Y la tercera, regularización exprés de todo aquel personal migrado que está trabajando en condiciones denigrantes dentro del sector sociosanitario. Un par de comentarios en torno a la Unión Europea. La primera. ¿Alguien cree, realmente alguien cree, que los centenares de miles de millones prometidos y pactados, en la Unión Europea, ayer, son gratis? ¿Son gratis? ¿Nadie puede llegar a pensar que todo esto tiene una contrapartida? Nosotros lo sospechamos. Y la contrapartida puede ser la siguiente. ¿Recortes en los presupuestos de los Estados miembros? Y todo el mundo puede llegar a pensar que es mucho más sencillo negociar recortes en los presupuestos generales del Estado en España con ciudadanos que con izquierda. Y aquí la presencia de ciudadanos en la ecuación. Esperamos no tener razón. Lo que estaría muy bien, y es la segunda idea, es que el norte de Europa, Alemania, Holanda, etcétera, 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 que en el norte de Europa, dejen de ser el vecino del primero que no quiere que se ponga el ascensor. Estaría muy bien. Y eso pasa porque Cataluña, España, Italia, Portugal conformen un eje indisoluble en defensa de sus intereses. Nosotros estamos dispuestos. Una reflexión final. La verdad es que salimos de todo esto yo creo que peor, si es que salimos. Yo soy bastante pesimista. Si a mí me llegan a decir hace tres, cuatro, cinco meses que íbamos a salir de todo esto con una batalla incluso de banderas en las mascarillas, esa gente que lleva la bandera de España, mensajes contra Sánchez, otros que llevan otro tipo de mensajes, hubiera alucinado. Pero es lo que está pasando del saldremos mejores a la internacional cayetana. Eso es lo que está pasando. Una especie de 15M, de 15M facha. Lo que antes te decía, lo que antes te decía aquello de viva España, viva Vox, lo que antes te decía un señor con mocasines engominado, ahora a veces te lo dice, sí, me sale fatal, alguno se siente, sí, sí, lo entiendo. Ahora te lo dice un operario hasta aquí de polvo saliendo de una obra. Eso es dramático. Cuando el fascismo interpela a la clase obrera, gana, gana. Y eso es culpa de la izquierda, de toda la izquierda. Porque, repito, recuerdo, el mejor antifascismo no solo se hace en una plaza, se hace en el BOE. Y aquí todo el mundo recuerda a quien tiene el BOE. Todo el mundo lo recuerda. Acabo con un comentario para la cultura. Cuando no nos quedaba nada, cuando parecía que no teníamos nada, tuvimos a la cultura. No tiene ningún sentido que los bares sigan abiertos, a mí me parece bien, y que, en cambio, nos planteemos cerrar teatros o cines. Por favor, por favor, protejamos y salvemos a la cultura. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.